Bueno, pues ya tenemos el fallo del jurado, ha sido una deliberación muy complicada, me han dicho. Pero bueno, antes de conocer el resultado, saber quién son los finalistas, saber quién son los ganadores, quiero dar la bienvenida a los miembros de la mesa, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, también al consejero de Educación, Fernando Rey, y a la presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar Castilla y León, Silvia Clemente. Un aplauso también, porque al final son los impulsores de esta iniciativa y los que han permitido que hoy todos estemos aquí. Y el consejero, presidenta, si queréis unas breves palabras. Bueno, pues muy breves. Qué nervios, ¿no? Estamos esperando a ver quién ha ganado. Solamente dos palabras para deciros. Todos los que habéis participado habéis ganado, habéis ganado. Os habéis preparado el tema con mucha ilusión. Todas las personas que hemos estado escuchando en algún momento vuestras intervenciones, coincidimos en que habéis exhibido un nivel altísimo, que os lo habéis tomado muy en serio. Muchísimas gracias a los profesores que habéis enredado y habéis conspirado para sacar lo mejor de vuestros equipos. También algún profesor nos ha dicho que el próximo año podemos reconocer, por lo menos cuando se llegue a la fase regional, y seguramente lo hagamos, porque lo que queremos deciros es que estamos tan satisfechos de esta iniciativa que el próximo año habrá una segunda edición. Muchísimas gracias. Fijaros que esta actividad, quiero dar las gracias a las Cortes, a la mesa, a la presidenta, por habernos recibido aquí, porque no es lo mismo hacerlo en este hemiciclo que en cualquier salón de actos, por muy bonito que fuera, de cualquier institución escolar. Este lugar le reviste de una solemnidad, de un halo especial, porque efectivamente aquí se representa a todos los castellanos y leoneses. A todos, como sabéis, las Cortes representan a toda la sociedad, el Gobierno solo gobierna, bueno, gobierna para todos, pero representa a la mayoría, no a todos. En el sistema parlamentario, el centro del sistema son las Cortes, no en ningún lugar. Y muchas gracias. Valoramos enormemente lo que habéis hecho, porque, fijaros, habéis comprendido lo que es la democracia, que es fundamentalmente parlamentar, que es hablar, que es exponer argumentos, que no es chillar, que no es demonizar al adversario, que es utilizar la palabra de modo racional. Habéis tenido que enfrentaros, yo he visto esta mañana, en ese tema de los extranjeros, unos a reconocer o no, qué difícil es, sobre todo los que teníais que defender, no dar algo a alguien, ¿no? Eso cuesta más. Yo, como soy Gobierno, normalmente estoy en esa posición. Hay más necesidades que dinero, entonces, qué difícil es. Es mucho más fácil argumentar y la idea de extender, de reconocer, ¿no? Todos lo habéis hecho francamente bien. No me enrollo más. Enhorabuena. Y, va a ver, los que ganéis, enhorabuena, pero los que no, id a vuestras ciudades con la cabeza muy bien alta. Habéis hecho un trabajo sensacional. Estamos todos muy orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Bien, pues, aunque ya sé que lo que más os interesa ahora es saber quién ha ganado, seguro, porque estáis todos con las manos cogidas y se os ve un poco tensos, pero lo que sí quiero que sepáis es que todos los que estamos aquí, y me acompañan representantes del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, Natalia del Barrio, del Grupo Podemos, la secretaria tercera de la Mesa, que es del Grupo Ciudadanos, también es del grupo viceportavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, Salvador Cruz, que es también viceportavoz del Grupo Popular, y el secretario primero de la Mesa, Javier Reguera, y el vicepresidente primero de la Mesa, Ramiro Ruiz Medrano. Bueno, todos representamos a los diferentes grupos políticos que tienen ahora presencia en la Cámara, y este es un hecho ahora muy importante, porque es la primera vez en 33 años que hay tantos grupos políticos en esta Cámara. Nunca antes había habido seis grupos políticos, falta el grupo mixto, que es el único que no está ahora aquí, pero que tiene dos grupos políticos en el mismo. Y este es un hecho que hace que todo funcione en este tiempo de una manera distinta y que ha convertido a las Cortes en un centro de mucho interés, con mucho protagonismo en la actividad que se desarrolla en las Cortes. Para nosotros es un honor que estéis hoy aquí, porque además sois las personas que probablemente, algunos de vosotros, elijáis dedicaros a la política y podáis llegar hasta estas Cortes de Castilla y León en representación de un partido político. Y puede que no toméis esta decisión, pero también estaréis muy pendientes de qué es lo que ocurre en el futuro en las Cortes de Castilla y León. Lo que a mí me gustaría, lo he empezado diciendo esta mañana, que os llevaréis el mensaje de que desde aquí nacen todas las instituciones que conforman el poder público en Castilla y León, dentro de lo que significa el poder de la comunidad autónoma. Y es a través de los representantes que aquí vienen y que son elegidos directamente los que eligen al gobierno de la comunidad, los que eligen al presidente. Esa es una de las principales funciones de esta Cámara, elegir al presidente de la Junta de Castilla y León. Si no se elige aquí el presidente de la Junta de Castilla y León, no hay presidente de la Junta de Castilla y León. Ese es el mensaje que quiero que os llevéis, porque son todos los castellanos y leoneses de las nueve provincias los que eligen a sus representantes para que a su vez voten al presidente de la Junta de Castilla y León. Y esto que parece muy sencillo, pues no lo tiene claro todo el mundo. Y hoy aprovecho que estáis aquí para que vosotros os llevéis este mensaje en directo. Os felicito a los que he podido escuchar y a los que no he escuchado en el segundo debate, también mi felicitación, porque estoy segura de que habrá estado al nivel, a la altura, una altura excepcional. Yo creo que el Parlamento que han dedicado las personas del Colegio, las chicas, en este caso, del Colegio Divina Pastora de León y los chicos del Colegio Claret, a los que yo he podido escuchar, ha estado en un nivel excepcional. Ha sido muy brillante vuestra exposición desde el punto de vista de la expresión lingüística y desde el punto de vista oral, me ha parecido extraordinario. Y luego la dificultad de tener que asumir unos argumentos a favor y unos argumentos en contra de algo en lo que se puede querer estar en el otro bando. Y eso, pues, es también una dificultad añadida. Pero lo habéis hecho muy bien y yo lo he dicho cuando estabais aquí, algunos muy por encima del nivel de algunos otros parlamentarios, no solo de aquí, vosotros podéis ver en cualquier otro parlamento a parlamentarios en los que podéis comprobar que vuestro nivel ha estado muy por encima de cómo lo hacen en muchos otros sitios, dedicándose durante mucho tiempo. Yo por eso os felicito y felicito a vuestros profesores porque todo este resultado está claro que es fruto de un trabajo de aprendizaje y de una docencia bien aplicada. Y a la Consejería de Educación porque si no hubiera montado todo este trabajo en red, hoy no estaríamos aquí. Y tanto a la directora general como al consejero de Educación les doy mi sincero agradecimiento porque sin ellos no hubiéramos podido organizar de manera ordenada para que vinierais desde todas las provincias con unas finales realizadas en cada una de ellas y 27 centros escolares han participado en esta convocatoria de toda la comunidad. A mí eso también me parece un motivo de orgullo que todos los centros escolares de la comunidad autónoma más grande de España y una de las tres más grandes de Europa facilite que todos en igualdad de condiciones hayáis podido participar en esta liga y hoy estáis sentados donde se sientan los procuradores que es para nosotros también una forma muy importante de dar uso a este hemiciclo para que se convierta en una herramienta de aprendizaje. Eso es algo que necesitamos hacer porque las Cortes tienen que estar abiertas a todos los castellanos y leoneses todos los días y para todo aquello que sea útil. Mi felicitación para todos por el trabajo que habéis hecho y coincido con el consejero de Educación no os preocupéis quién es el ganador y quién es el siguiente porque creo que habrá sido casi una cuestión de matiz elegir y el jurado será quien mejor lo pueda explicar pero estoy segura de que lo han tenido muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias presidenta consejero el jurado tiene ya el fallo procedemos a la lectura del fallo primero en el primer debate con los alumnos de la ESO ¿estáis listos chicos? cogiéndose de la mano los protagonistas mucha suerte a todos muchísima suerte lectura del fallo del jurado de Liga Debate en Valladolid a 19 de mayo de 2017 reunido el jurado de la fase final de la Liga Debate quiere en primer lugar hacer un reconocimiento público a todos los equipos que han participado en esta primera edición de la Liga Debate y destacar el alto nivel que han demostrado los equipos finalistas durante sus intervenciones de esta mañana tras llevar a cabo las oportunas deliberaciones el jurado acuerda conceder por unanimidad la condición de ganador de la fase final de la Liga Debate en la categoría de educación secundaria obligatoria al colegio Claret de Segovia resultando por finalista el Divina Pastora de León algunos bajan incluso con lágrimas en los ojos bueno vamos a proceder a la entrega de premios un aplauso un aplauso de la Liga Debate de la Liga Debate de la Liga Debate el diploma para los profesores por supuesto también grandes protagonistas bueno pues ahora bueno pues ahora que bajen por supuesto también los finalistas el Colegio Divina Pastora de León un fuerte aplauso bueno por si no lo sabéis es una tablet para los ganadores y unos auriculares me han dicho de última generación para los finalistas de esos que utiliza Ronaldo así lo han definido conmigo ¡Muy bien! Un aplauso muy fuerte para los profesores. Seguro que han hecho muchas horas con sus alumnos. Bueno, pues ya conocemos al ganador y al finalista de la ESO. Vamos ya, con los de bachillerato, en la categoría de bachillerato, el jurado acuerda también por unanimidad reconocer como ganador de la fase final de la Liga Debate al Instituto Lancia de León y como finalista al Instituto Condesa Eilo de Valladolid. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos que lo han hecho estupendamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues por favor que bajen ahora los alumnos del Instituto Condesa Eilo, finalistas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí esta apasionante e interesante Liga Debate. Veo muchas lágrimas, lógico, porque se han esforzado muchísimo. Chicas, lo habéis hecho muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, enhorabuena lo dicho a todos los colegios, a los dos colegios y a los dos institutos que han llegado hasta aquí, que han participado en este concurso de oratoria y ya veréis como en vuestro futuro cercano esto os va a ayudar muchísimo. A ustedes les emplazamos, ya lo ha dicho el consejero, habrá otra edición. Así que les emplazamos a esa próxima edición para poder celebrar de nuevo esta Liga Debate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.